a través de nuestra página web www.loteriasantander.gov.co y allí verificar si es el feliz ganador de uno de ellos. Y el número ganador de nuestro super seco de mil millones de pesos es 5 0 6 0 de la serie 220. Repito, el número ganador es 50, 60 de la serie 220. Muchas felicitaciones a todos nuestros ganadores de esta noche y mucha atención porque llegó el momento más esperado. Ahora vamos a conocer el número ganador de nuestro pro de mayor de 7 mil 200 millones de pesos. Pero antes pedimos autorización a nuestro delegado de la Gerencia General. Delegado, muy buenas noches. Buenas noches, Joanita. Como delegado de la Gerencia General, autorizo se juegue el premio mayor de la Lotería de Santander por 7 mil 200 millones de pesos. Mucha suerte a todos los ganadores. Muchas gracias, delegado, y que suban nuevamente las balotas. Recuerde que a través de nuestras redes sociales también puede consultar todos los números ganadores de esta noche. Estamos en Facebook, en Instagram y YouTube como Lotería Santander. Y en Twitter como arroba los de Santander. Y el número ganador de nuestro premio mayor de 7 mil 200 millones de pesos es 7, 1, 3, 8 de la serie 001. Repito, el número ganador es 71, 38 de la serie 001. No. No.